¡Cuidado! ¡Pueden robarte la cuenta de Instagram si abrís este email! ¿Qué pasa si abrís este email? ¿Qué pasa si abrís este email? Así lo advirtió ayer un laboratorio de seguridad informática. ¿Qué pasa si abrís este email? Se trata de mensajes de Fisín como se conoce a las técnicas de suplantación de identidad que simulan provenir del Departamento de Seguridad de la Red Social. ¿Qué pasa si abrís este email? Que apelan al miedo de los usuarios, haciéndoles creer que sus cuentas fueron hackeadas. ¿Qué pasa si abrís este email? En concreto, informan sobre una supuesta modificación del número de teléfono asociado a la cuenta e invitan a las víctimas a revertir el cambio por medio de un link. ¿Qué pasa si abrís este email? Al cliquear, se accede a un sitio web, optimizado para móviles, en el que se pide que se ingresen las credenciales de Instagram. ¿Qué pasa si abrís este email? Al hacerlo, las víctimas les estarán cediendo su información a los criminales detrás de esta campaña, ya que con estos datos toman el control de la cuenta. ¿Qué pasa si abrís este email? Con el fin de extorsionar a su víctima, exigiéndole un monto para recuperarla, o para difundir contenido malicioso, phishing y spam, detalló el informe distribuido por la firma rusa Kaspersky Lab. ¿Qué pasa si abrís este email? Los correos electrónicos en cuestión provienen de una dirección de Gmail. ¿Qué pasa si abrís este email? Para estar a salvo, los expertos recomiendan no cliquear en links sospechosos. ¿Qué pasa si abrís este email? Chequear en detalle las URLs de los sitios a los que se accede y en el caso de los teléfonos móviles usar solo aplicaciones disponibles en las tiendas oficiales, entre otras medidas. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué pasa si abrís este email? Además, el enlace incluido en el correo para revertir los cambios dirige al sitio Tillman. Con barra, un dominio que tampoco está asociado con Instagram. ¿Cómo funciona?. ¿Cómo funciona?. ¿Cómo funciona la popularidad de las redes sociales y las malas prácticas en línea de los usuarios posibilitan que este tipo de ataques básicos generen buenos resultados para los ciberdelincuentes?. Aseguró Dmitry Vestucep, director del Grupo de Investigación y Análisis para Kaspersky Lab, América Latina. En este caso, el atacante invirtió solo un dólar para el hosting en servidores virtuales que le permiten abrir cuentas a precios bajos y así lanzar este tipo de campañas de manera eficiente y anónima, agregó en un comunicado. ¿Cómo evitar el phishing?. Los casos de engaños virtuales por suplantación de identidad, que apelan cada vez más a la ingeniería social para obtener datos de sus víctimas. Vienen creciendo en los últimos años y constituyeron el tipo de ciberataque más utilizado en 2018 en todo el mundo, según diversos informes. ¿Cuidado?. ¿Cuidado?. Pueden robarte la cuenta de Instagram si abrís este email. ¿Cuidado?. 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 . Una campaña de correos electrónicos fraudulentos busca engañar a usuarios sudamericanos de Instagram con el objetivo de tomar el control de sus cuentas y luego pedirles dinero para recuperarlas, o usarlas para difundir contenido malicioso. . Así lo advirtió ayer un laboratorio de seguridad informática. . Se trata de mensajes de Fisín como se conoce a las técnicas de suplantación de identidad que simulan provenir del Departamento de Seguridad de la Red Social. . . . Que apelan al miedo de los usuarios, haciéndoles creer que sus cuentas fueron hackeadas. . . . . . . . . . Al cliquear, se accede a un sitio web, optimizado para móviles, en el que se pide que se ingresen las credenciales de Instagram. . . Al hacerlo, las víctimas les estarán cediendo su información a los criminales detrás de esta campaña, ya que con estos datos toman el control de la cuenta. . 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 Además, el enlace incluido en el correo para revertir los cambios dirige al sitio http2.//www.instagramsecurityhelp.somete.com- un dominio que tampoco está asociado con Instagram. ¿Cómo funciona? La popularidad de las redes sociales y las malas prácticas en línea de los usuarios posibilitan que este tipo de ataques básicos generen buenos resultados para los ciberdelincuentes. . Aseguró Dmitry Vestucep, director del grupo de investigación y análisis para Kaspersky Lab, América Latina. . . En este caso, el atacante invirtió solo un dólar para el hosting en servidores virtuales que le permiten abrir cuentas a precios bajos y así lanzar este tipo de campañas de manera eficiente y anónima, agregó en un comunicado. . . ¿Cómo evitar el phishing?. . 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 Contra usuarios de Instagram utiliza correos electrónicos fraudulentos para tomar el control de sus cuentas y luego pedirles dinero para recuperarlas. ¿Qué pasa si el correo electrónico? ¿Qué pasa si el correo electrónico se trata de mensajes de FISIN como se conoce a las técnicas de suplantación de identidad que simulan provenir del Departamento de Seguridad de la Red Social? ¿Qué apelan al miedo de los usuarios, haciéndoles creer que sus cuentas fueron hackeadas? ¿Qué pasa si el correo electrónico se trata de mensajes de FISIN como se conoce a las técnicas de suplantación de identidad que simulan provenir del Departamento de Seguridad de la Red Social? ¿Qué pasa si el correo electrónico se trata de mensajes de FISIN como se conoce a los usuarios? ¿Qué pasa si el correo electrónico se trata de mensajes de FISIN como se trata de mensajes de FISIN? ¿Qué pasa con Instagram? Para difundir contenido malicioso, phishing y spam, detalló el informe distribuido por la firma rusa Kaspersky Lab.